¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles, el servidor amigo Merlín de SMC Noticias México, en nuestros espacios nacional e internacional que tenemos desde hace ya algunos años. Y ustedes están seguramente disfrutando ya aparte de la imagen que tengo aquí que estoy junto a una extraordinaria y gran amiga compañera, nos conocemos desde hace unos buenos años. Tuvimos, tuve el privilegio de estudiar junto con ella, casi casi en la misma banca, pero no, era diferente, ¿no? Ya la están viendo. Ahorita ella les va a decir su nombre completo y seguramente espero que sí logren percibir. Estamos en un lugar muy especial, prácticamente atrásito se ven lo que es conocido en Oaxaca, en la capital del estado de Oaxaca, como los arquitos de Xochimilco. Ya posteriormente les daremos a conocer cómo está este asunto, pero sobre todo estamos acá en la terraza de el Hotel Santa Cecilia y agradecemos que nos hayan permitido ocupar su espacio porque en realidad, no hombre, es un hotel con unos servicios excelentes, precisamente en el barrio de Xochimilco. Pero bueno, ahora sí, sin tanto bla, bla, yo quiero presentarles a mi preciosa Rocío, ¿sí? Que les va a comentar algo muy interesante, muy importante, que se celebra, o que ella celebra en este mes que se conoce en Oaxaca, en el subsureste de la república, como el mes julio, el mes de la Guelaguetza. Pero no solamente es Guelaguetza, hay cosas también importantísimas como lo que Rocío les va a comentar, que es el llamado del caracol. Rocío, bienvenida. Mi nombre es Rocío Morales, curandera tradicional de la Sierra Juárez. Pues gracias, gracias por el espacio, como lo mencionabas, pero sobre todo está, en esta ocasión vengo como cada año a hacerle una atenta y cordial invitación al treceavo aniversario del llamado del caracol. Bueno, pues esto está cargado de sorpresas, tenemos un programa muy amplio, iniciamos con una caminata y pues también invitamos al pueblo de Oaxaca que se una, como le llamamos nosotros los curanderos, a este rezo, cada quien lleva su intención y pues vamos a iniciar a partir de las ocho de la mañana saliendo del fortín. Así que nos vamos en esta caminata, todos los del pueblo de Oaxaca, los curanderos, para iniciar y dar la apertura al llamado del caracol dos mil veinticuatro. Tendremos en este llamado como cada año que han sido muy satisfactorios en esta parte porque también va, se va, va creciendo el llamado del caracol, ya ha caminado a diferentes lugares y pues damos siempre el inicio con la caminata, vamos a tener áreas de sanación, mercado orgánico, tenemos música, medicina con Francisco Natera y Pati Piñón, tendremos también danza ritual, talleres y por primera vez carpa roja y los curanderos estarán dando los servicios, las sanaciones de limpias, transmisión de energía, traemos hueceros, herbolaria y pues las diferentes técnicas ancestrales que nuestros abuelos nos heredaron. Ese gran legado que estamos, el llamado del caracol, ha venido rescatando, pero sobre todo reivindicando el trabajo del médico tradicional. Es muy importante que las nuevas generaciones conozcan estas formas en que nos curábamos antes, una manera más natural para no agredir el cuerpo. Perdón por interrumpir. Sí. De todo lo que estoy escuchando y creo que ustedes lo escucharon también, es algo muy interesante, pero hay algo también más interesante que me gustaría que le explicaras a nuestro auditorio, Rocío, porque el llamado del caracol, hay algo muy interesante, ya son 13 años, ya no estamos hablando de que apenas lo vamos a iniciar y saber cómo resulta, ¿no? El llamado del caracol ya tiene 13 años, como lo decía la maestra Rocío, pero aparte de ello, el llamado del caracol no nada más ha quedado en Oaxaca. El llamado del caracol ha trascendido internacionalmente y no saben ustedes todo lo que ha llevado Rocío de esto, lo que ella les comenta, que es la tradición, los curanderos. En el llamado del caracol hay también hay música tradicional, hay medicina tradicional, hay danzas rituales, hay lo que se conoce tradicionalmente, que es las famosas limpias y demás. Entonces, yo quiero atreverme a comentarle a nuestro auditorio Rocío de que el llamado del caracol, si para muchos tienen el concepto de lo que han escuchado o han visto, de que es un espectáculo, no, no. El llamado del caracol ni es un espectáculo, ni es una de las famosas ferias que se hacen, sobre todo en Guilaguetza, que pues usted escucha que hay la feria del mezcal, hay la feria artesanal, hay este, la feria del barro rojo, del barro negro. Sí, eso es otro concepto, pero el llamado del caracol ni es feria, ni es espectáculo. Es un ritual muy, muy interesante. Entonces, sí me gustaría, Rocío, que les comentaras. Desafortunadamente, el tiempo para nosotros es nuestro peor enemigo, como siempre lo digo, ya tendremos oportunidad de platicar con Rocío muy ampliamente sobre este asunto del ritual, de lo que es el llamado, el concepto interno del llamado del caracol. Pero, en esta ocasión, rápidamente, sí me gustaría que le dijeras a nuestro auditorio, Rocío, por qué el llamado del caracol, por qué se le puso el llamado del caracol. Porque me voy a preguntar, bueno, pues si el caracol, no, luego lo ubican ahí, pues el caracol es el animalito, ¿no? Entonces, ¿por qué ponerle el llamado del caracol? El llamado del caracol arte, cultura y espiritualidad. Me preguntaban qué simboliza el caracol. El caracol para nuestros abuelos tenían un simbolismo muy importante de la conexión desde la madre tierra hacia el universo, que su sonido en espiral nos va recordando que la vida es cíclica. Este es, esto es para nosotros como el lenguaje divino. El llamado del caracol es como un llamado al despertar de conciencia, primero, al cuidado de la madre tierra. Segundo, pues al cuidado de uno mismo, de esa forma tan natural que lo hacemos con las hierbitas, con las ovadas. Por eso, como le venía diciendo, es importante que nuestra gente conozca lo que es un ritual, geometría sagrada, el por qué realizamos y por qué nuestros abuelos, antes de realizar algún evento, iniciaban con un ritual, con un ritual para pedirle al universo, a Dios, al gran espíritu, porque esto no es religión, esto es arte, cultura y espiritualidad. Y en la espiritualidad lo es todo. Todos nosotros pedimos permiso, pero en el tiempo de siembra o cuando iban a hacer su, a construir su casita o algún evento, o sea, apertura con un ritual para pedir. Pero cuando en tiempo de cosecha se iba a agradecer y es lo que hemos olvidado. Entonces aquí hacemos como esa parte de iniciar con una apertura, pedimos permiso para que este evento se den armonía, que nuestros curanderos den el servicio, den la atención a la gente que viene en busca de esas formas de sanar. Y déjame decirte algo muy importante que hemos integrado este año. Primero es el reconocimiento a las personas que han trabajado, que les llamamos nosotros como los guardianes, los que cuidan nuestra cultura, que es la base, son pilares importantes para nuestro estado. En esta ocasión, por primera vez, se va a dar ese reconocimiento en una ceremonia a las, a los personajes que realmente vienen trabajando con el tequio, con la guelagueza en la vida cotidiana, con el cuidado de tanto de los barrios, de los espacios, de todo ese legado que nos heredaron nuestros abuelos. Y por primera vez, en el llamado del caracol, vamos a realizar este, este evento, esta pista de los curanderos, pero ya reconociendo el trabajo de otros. No hombre, sensacional, sensacional. Yo creo que este es algo verdaderamente muy especial. Es, ese, tu servidor les hace esta cordial invitación de este, ese ritual tan especial que se llama El Llamado del Caracol, que lo ha venido manejando Rocío ya 13 años en, en todo este espacio. No solamente, les decía yo hace un momento, no solamente en Oaxaca, sino en el país y fuera del país. Hay mucho que platicar sobre hoy. Ya tendré oportunidad de platicar con, con Rocío con más calma, pero, eh, como les vuelvo a repetir, el tiempo es nuestro peor enemigo, así es de que, eh, Rocío, solamente diles cuándo va a ser el, el llamado del caracol, en dónde va a ser. Y pues ya les iremos comentando poco a poco, esperemos tener oportunidad de, de, de otros espacios en lo que les iremos diciendo. ¿Cómo va a estar todo esto, todo esto del llamado del caracol? Porque les decía yo, va a haber, eh, música ritual, va a haber medicina tradicional, danzas rituales, talleres, va a haber limpias, sí, va a haber, eh, muchas cosas interesantes que a usted seguramente le van a ayudar. No solamente físicamente, sino espiritualmente también. Por eso les vuelvo a repetir, eh, el llamado del caracol ni es feria, ni es espectáculo, ni es show, ni es, este, algo que, pues, ah, pues se nos ocurrió, ¿no? No, es algo muy, muy, eh, especial en el ramo espiritual y tradicional, sobre todo. Así es que, Rocío, indícales cuándo va a ser el llamado del caracol y en dónde va a ser para que estén enterados. Bien, pues, eh, los días veinte, veintiuno y veintidós de julio y vamos a aperturar por primera vez como una terapia aquí con un baile serrano. Y déjenme decirles que dentro del arte, hace unos días la Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca realizó un magno evento a la composición de los oaxaqueños, a los compositores. Y los, hoy, por hoy, vamos a empezar con la Sierra Juárez. Va a estar aperturando el baile serrano, el grupo, la vieja guardia y el súper tsa. Así que están completamente invitados, vengan a disfrutar. El baile, el movimiento, nos da sanación, nos relaja, nos mueve las células, las neuronas, pero sobre todo la convivencia. Que nosotros, desde nuestros pueblos, en las mayordomías, en las fiestas del Santo Patrón o en la fiesta que se realiza en nuestros pueblos, siempre, siempre nos hace falta la música, el baile y la comida. Vengan a saborear comida ancestral y regional. Por eso, pues, los esperamos en la caminata a las ocho de la mañana, en el Fortín. Iniciamos con esta, con este magno evento, el treceavo aniversario del llamado del Caracol dos mil veinticuatro. Los esperamos. ¿En dónde va a ser, Rocío? En CTM. Aquí en Magnolia, ciento veintiuno, a una cuadra de Soriana y del otro lado entrando por el periférico o por Calzada Madero. Ahí los esperamos y tenemos grandes sorpresas. Haremos también rifas de terapias. Se van a rifar unas bodas ancestrales y por primera vez se hará una rifa también de una, de una unión, una bendición, el camino de dos almas donde nosotros decimos, las almas no tienen sexo. Así que los esperamos este veinte, veintiuno y veintidós de julio en CTM para iniciar esta fiesta de los oaxaqueños y para nosotros la fiesta grande de los curanderos. El llamado del Caracol, arte, cultura y espiritualidad. Pues ahí tienen ustedes la invitación de Rocío, una extraordinaria, aparte de compositora tradicional, una reconocida internacionalmente sacerdotisa y que, pues bueno, aquí está el llamado del Caracol. Trece años solamente. Se dice rapidísimo, pero no sabe usted todos los ires, venires, piedras, montañas y demás que se han tenido que saltar. Así es que, Rocío, gracias y estaremos platicando posteriormente más del llamado del Caracol. ¿Vale? Muchísimas gracias y pues los esperamos. Muchas gracias. Así estamos. Nos estamos bien. Nos estamos escuchando en el próximo espacio especial de SMC Noticias México Internacional para todos ustedes. Hasta, hasta la próxima. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con la puracrema.net Roncamos porque podemos. AIR es mundial. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó A.T.O.R.A.N.M.S.